¿Para qué quiero la vida si no le he de vivir con vos? ¿Para qué yo quiero la vida si no le he de vivir con vos? ¿Para qué yo quiero sueños si no le he de cumplir con vos? ¿Para qué yo quiero sueños si no le he de cumplir con vos? Si vos sos mía, yo debo, decime si esto no es amor. Si vos sos mía, yo debo, decime si esto no es amor. Dos años lleva la agrupación Ensamble de estar dando a conocer canciones a nivel nacional. Hoy, con su canción De Dos en Dos, pondrán a bailar a todos los caleños, ya que recibieron el galardón como mejor canción para la Feria de Santiago de Cali. La canción nace el año pasado cuando el maestro José Aguirre, en una conversación de amigos, me muestra una de sus últimas creaciones y me muestra, mira Juan, esto que escribí, ¿qué te parece? La canción de inmediato me enamoró. O sea, fue una canción que de una me atrapó. Y yo le dije, maestro, por favor, deme la oportunidad de interpretar esa canción, yo quiero cantar esa canción. Porfa, regáleme esa canción para grabarla. Entonces, él no me dijo nada, en el momento solo se me reía. Y yo me fui a la casa y me iba pendiente y me iba como preocupado, ¿será que el maestro me va a decir que sí? Y era una canción que me tenía como expectante de yo poder hacer con ella lo que hoy en día la gente está disfrutando. Pasaron algunas semanas cuando el maestro me dijo, bueno, Juan, vamos a grabarla. Yo, wow, eso fue un regalo impresionante. Fue casi a finales del año pasado, pero entonces sabíamos que ya estábamos muy próximos para la época de fin de año en ese momento y habían otras cosas que ya estaban programadas dentro del proyecto Ensamble. Entonces, no, había que esperar un momento, ¿no? Y me acuerdo mucho que en este año, mientras se jugaba el Mundial, empezamos con el maestro José Aguirre a darle rienda, pues, a la elaboración y a la grabación de dos en dos. Y, bueno, ya cuando salimos de todo este festejo, de toda esta alegría que también nos produjo la selección, ahora sí nos concentramos. Bueno, esta va a ser una canción que vamos a lanzar para fin de año, ¿cierto? Vamos a ver qué piensan los caleños, qué siente la gente con el tema de feria. Y, pues, bueno, es un sueño. Ojalá que nos vaya muy bien con eso. Vamos a ver qué pasa. Lo hicimos con todo el amor, con todo el corazón, siempre pensando en poner a gozar a la gente, siempre pensando en llevarles un mensaje positivo. En este caso, celebrando el amor para los enamorados, para la gente que quiere vivir de dos en dos. Eso es. Y nos lanzamos al agua. Como dice el maestro José Aguirre, tírate de pecho. Es la segunda participación en una feria. Y hoy, todo es felicidad. Esta sería mi segunda participación en la feria de Cali, puesto que el año pasado tuve, mi primera vez, por también un llamado que me hizo el maestro José Aguirre con el proyecto de la Cali Salsa Big Band, a cantar uno de los números que había en la apertura de feria del año pasado, de la edición del año pasado. Y, bueno, vine al concierto, todo estuvo muy bonito, perfecto, todo salió muy bien. Y de ahí en adelante a gozarme la feria. O sea, a ir a la cabalgata, a ir a la exposición de los carros, a ir al salsódromo, a ir a una cantidad de eventos que para mí eran novedosos, que para mí eran de alegría total, era la primera vez. Pero nunca pensé que en esta ocasión, siendo mi segunda participación en la feria de Cali, fuera a tener un resultado tan bueno, fuera a tener el respaldo, las manifestaciones de cariño y de afecto de todos los caleños, como en este momento, lo están haciendo. Algo que me tiene sumamente emocionado, que me tiene al borde de la locura en materia de felicidad, porque esto ha sido una noticia que de verdad llena todas las expectativas de lo que yo venía, de lo que yo traía cuando llegué a la ciudad de Cali. Ensamble, así se llama el grupo, que va a sonar por toda la feria. Bueno, es a finales del año 90, donde decido conformar una agrupación en la que pudiéramos combinar algunas cosas con la salsa, y de esas combinaciones, de esas fusiones, de todos esos experimentos y esas propuestas, decido que el proyecto se debe llamar ensamble. Venían acompañándome en la delantera otros compañeros, los cuales ya no están, ya están haciendo otras labores que estaban alternas a la música, y llega un punto en donde me tomo el proyecto a cabalidad, siendo yo la única figura visible del proyecto Ensamble, Ensamble también porque la orquesta que me acompaña es la que lleva ese nombre, siendo yo Juan Carlos Ensamble, el exponente de todas las canciones, y en esta ocasión de Dos en Dos, que es la canción que en el momento está siendo bien aceptada, es la canción ganadora del título de Feria de Cali 2014. Ser canción de la Feria de Cali no es nada fácil, y además por la importancia que se requiere, y hoy, a punta de sus chirimía, son los que ponen a bailar. Significa una alegría, primero una alegría impresionante, una alegría inmensa, significa el haber obtenido o haber logrado un sueño, porque esto para mí es un sueño, es haber escalado muchos peldaños, de un totazo, muchos peldaños en mi carrera musical, y en mi vida personal un logro también, una satisfacción cumplida, porque estar compitiendo con tantos artistas, artistas que han sido de mi total admiración, artistas que sé que llevan una trayectoria igual o más grande que la que puedo llevar yo, que tienen de pronto un nombre ya posicionado en el mercado, era una presión bastante fuerte, era algo que merecía todo ese respeto, estar ahí en esa paleta de opciones, y que haya salido favorecido para mí es lo máximo, en este momento no me cambio por nada, ni por nadie, me lo voy a gozar a cabalidad, viene una responsabilidad también bastante grande, porque es pasar a la historia de las canciones que han sido glorificadas como canciones de feria, y eso es algo que acarrea también unas responsabilidades como artista, la gente ya te va a tener como un referente de otras personas que están entrando en esta industria, y lo que hay que exponerles en materia de música y en materia de todo lo que viene de aquí en adelante debe ser con mucho cuidado, si antes se tenía cuidado con lo que se les presentaba ahora con mucha más razón. Hoy se escucha un mensaje pero bien ganador. Bueno, el mensaje que yo les puedo dejar es, por experiencia vivida en esta ocasión, es que hay que luchar siempre por los sueños, hay que mantener siempre el dedito en el renglón con mucha constancia, con mucha disciplina, con mucha perseverancia, y no de fallecer, puertas siempre se van a cerrar, siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber momentos donde a uno le dan ganas de tirar la toalla, y si en el momento te dieron ganas de tirar la toalla, reflexiona al día siguiente y recoge la toalla nuevamente, sécate el sudor y hay que echar para adelante, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y de dos en dos. ¿Qué sería de mí si no te tengo? ¿Qué sería de mí si me faltaras? ¿Qué sería de mi vida sin tus besos? ¿Qué sería sin el abrazo en la mañana? De dos en dos nos hizo Dios, de dos en dos nos unió, de dos en dos vibra el amor, de dos en dos nos hizo Dios. De dos en dos, así gozaremos todo. Esto es una recomendación Doña Aleja, realiza Tatiana Arce. ¡Gracias!